Hola gente querida, bienvenidos a este vídeo. Tengo que deciros lo primero de todo que aquí no se van a dar consejos ni se va a hablar de tratamientos para problemas de salud mental, que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pese a haber experimentado bastantes terapias cognitivo-conductuales y naturales y me siento seguro hablando del tema. Pero en este vídeo sobre todo hablaré de los tipos de trastornos mentales que son más frecuentes entre los actores y actrices y por qué se suelen producir. Así que estad atentos porque empezamos. Han sido muchas las películas que han tratado sobre la salud mental y sus problemas. Y no se siente rumpida con Wynonna Ryder y Angelina Jolie hablando sobre el trastorno de personalidad. Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman, es un personaje en busca de la perfección absoluta como bailarina y sufre un trastorno alimentario y alucinaciones debido a una esquizofrenia paranoide. Una mente maravillosa, magistralmente interpretada por Russell Crowe sobre el matemático John Na, que va desarrollando lentamente una esquizofrenia paranoide. O la película Melancolía, que trata de la depresión, sobre cómo se derrumba el mundo alrededor de Justine. O una película en nuestro país, La Isla Interior, de Félix Sabroso y Duny Ayasso, con Candela Peña de protagonista, que habla de la salud mental de una manera muy valiente. Y también, como muchos sabemos, han sido varios los actores y actrices que han hecho públicos sus problemas de salud mental, ayudando así a desestigmatizar un problema que cada vez afecta a más gente. Algunos han conseguido superarlo, conviven con ello y hacen una vida lo más normal posible. Otros, por desgracia, no han conseguido salir de esa situación. Y el resto sí que lo ha conseguido superar, aún teniendo recaídas, que es algo muy común en los trastornos mentales. El día 10 de octubre es el Día de la Salud Mundial. Con motivo de ese día, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Sepsin, hizo un informe y resultó que el 29% de la población española tiene problemas, trastornos de salud mental. ¿Os dais cuenta de la emergencia del problema? 14 millones 7 mil personas. Es mucho, mucha gente. Y a la vez que sepáis que si tenéis algún tipo de trastorno mental, no estáis solos. En el informe de salud mental de Headway Mental Health 2022, habla de que España es el segundo país de Europa con más casos de trastorno de salud mental detrás de Portugal. Hablan de que cada 4 de 10 españoles evalúan negativamente su salud mental. Y seguro que entre ellos habrá más de algún actor. Las razones para este empeoramiento son sobre todo incertidumbre en el futuro, estrés del día a día, situación económica, autoexigencia, sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y más competitiva. Incertidumbre en el futuro. Es algo que todos tenemos, pero en el trabajo de la interpretación lo vives constantemente. Aunque te vayan muy bien las cosas, nunca llegas a tener una nómina fija ni a trabajar en una empresa por mucho tiempo. Que hagas 3 películas al año no significa que al año siguiente vayas a tener trabajo. La carrera de un actor depende de tantos factores y la mayoría de las veces no los puedes controlar tú. Dependes primero de que te cojan en un casting, luego que tengas un papel que permanezca en el recuerdo de los espectadores. Después que la película, serie u obra de teatro en la que participes vaya bien y la vea bastante gente. En el cine dependes del montaje. Que monten o no las tomas en la que destaca tu trabajo. Por último, que esa película sea vista por las personas que luego pensarán en ti y tienen el poder de darte un papel. Ni el actor o la actriz más grande que conozcas puede estar seguro de que al año siguiente va a tener trabajo. Muchas veces son rachas y las rachas van y vienen. No saber si vas a tener trabajo o no cuando tengas 60 años pues es algo preocupante. Y esto puede generar ansiedad, ansiedad anticipativa. Un sesgo cognitivo en el que la mente se pone en el peor de los casos. Eso también lleva algo muy común en la sociedad de hoy en día. La autoexigencia. Pero la autoexigencia no como las cosas positivas que tiene, como buscar la excelencia en lo que haces y obsesionarte positivamente por hacer cada vez tu trabajo mejor. Sino la autoexigencia como una crítica feroz que te lleva a paralizarte en varias ocasiones y querer complacer a la gente en todo momento. Cosa que una vez más en nuestra profesión está a la orden del día. Las audiencias mandan y si por ejemplo eres la cara visible por ser el protagonista o la protagonista de una serie o una película pues cualquier fracaso se va a echar a ti. Se personaliza muchas veces los actores y no es justo porque depende de muchos factores como la hora de emisión, la competencia, la promoción del proyecto, si ha habido suficiente promoción o no, las luchas entre las cadenas que son capaces de comprar proyectos, guardarlos en un cajón y no estrenarlos simplemente porque la otra cadena no lo compre. Es habitual que la prensa haga comparaciones entre unos actores y otros. Que si ella es más rentable que el otro, que si el otro cobra más que ella o ella cobra más que él, que si la anterior novia de uno u otro era mejor que la del otro de la otra. También y todavía sigue ocurriendo con las mujeres, la exigencia a nivel físico y las comparaciones son muy importantes. Ahora eso está cambiando un poquito y cada vez se le exige más físicamente a los hombres y aunque el discurso políticamente correcto sea que no importa el físico, la realidad la tenéis en las series o las películas que veis. Simplemente fijaros en los repartos y a ver si se da o no se da importancia en el físico. Por cierto, los vídeos cada vez los intento hacer mejores y si os está gustando y creéis que merece la pena pues os pediría que os suscribieseis, que le dieseis al click porque es gratis y es simplemente un click y a mí me motiva mucho para seguir evolucionando en el canal. También esta comparación que lleva la autoexigencia se da en la diferencia de trabajo de unos a otros. Cuando tu trabajo es la interpretación y vives de eso, al final te acabas moviendo en un mundo en el que todo está relacionado con eso. Los eventos a los que vas y tus amigos. Y claro, puede ser que tú trabajes más o menos que ellos y te comparas. Acaba sucediendo, es inevitable. Y al ser un trabajo de cara al público todo el mundo sabe si te va bien o no. Es muy sencillo. Mira, si te va bien en la tele y te ven en el cine o en el teatro, pues ellos deducen que la situación es buena. Y si no te ven, pues no existes. No te van bien las cosas. Estoy hablando a nivel profesional, claro. En lo personal cada uno entiende el éxito como quiere o como puede. La ansiedad es una emoción normal que experimentamos en ocasiones en que hay un peligro interno o un peligro externo. Todos hemos tenido alguna vez ansiedad. Lo anormal es cuando es desoporcionada y dura demasiado. Hablaríamos entonces de un trastorno de ansiedad que puede durar como mínimo unos seis meses. Y si no se trata puede ir a peor. En nuestra profesión es muy habitual, sobre todo porque no controlamos lo que estamos haciendo. No somos dueños del producto ni sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. Los factores de ansiedad le ocurren a muchísima gente ya que... Hoy en día quién no está estresado. Pero y si te dijera que te imagines saliendo a actuar con ansiedad delante de 900 personas. O que te imagines teniendo que grabar una escena íntima con otra persona. O simplemente tienes que aguantar un primer plano en esa secuencia en la que tu personaje por cualquier motivo tiene que estar sonriente y tú no puedes por la ansiedad. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? ¿Te lo imaginas? Por cierto, muy importante, hay que diferenciar entre miedo y ansiedad. El miedo es cuando conocemos eso que nos amenaza, ¿no? Que es limitado y es algo concreto. Y es una manera en la que nuestro cuerpo se dispone a responder. Y la ansiedad es una respuesta un poco más interna, algo menos concreto y más difícil de controlar. Y si encima tienes que actuar teniendo ansiedad, pues imagínate el marrón. Yo mismo como actor tuve una situación similar y acabé pillando miedo escénico. ¿Qué como un actor tiene miedo escénico? Bueno, pues es muy complejo de explicar, pero si te interesa, hice un vídeo que aquí lo puedes ver. El ataque de pánico puede ser una culminación de un ataque de ansiedad ante un evento determinado. La ansiedad puede ser leve, moderada o grave. En los ataques de pánico los síntomas son más físicos que en un ataque de ansiedad. Y la ansiedad se va acumulando poco a poco. Y los ataques de pánico, ¡pam! Explotan, se producen de repente. Y a veces, por ejemplo, en teatro el público, igual que por un lado te puede generar más angustia, pero también si piensas que son tus amigos y que han venido a apoyarte, bueno, pues puedes sentir un poquito de cariño, de que esa gente está teniendo empatía contigo. Eso yo lo utilizaba y me fue bien. Pude llevar bastante bien mi ansiedad mientras actuaba. Un actor que todavía no se haya hecho un hueco en la industria y haga casting, por ejemplo, de publicidad, en un año puede recibir muchísimos noes. Es muy difícil imaginar un intérprete que tenga o no haya tenido problemas de autoestima. ¿Cómo no tenerlo si nos enfrentamos todo el rato a los noes? Con tu físico, con tu comportamiento social, con tu timidez, si sonreíste o no a la persona adecuada. Si fuiste bien vestido o no. También es habitual, y lo digo en mis estudios de una estadística mía personal, que los actores y actrices tengamos cierto desarraigo familiar. Y la baja autoestima e inseguridad tiene mucho que ver con experiencias negativas en el núcleo familiar donde no ha habido un apoyo. Un actor-actriz se cuestiona a menudo. Es necesario cuestionarse las cosas para profundizar y los personajes. ¿Por qué mi personaje hace esto pudiendo hacerlo otro? ¿Por qué en esta escena habla en lugar de estar callado? ¿Es tan importante esto que tiene que decir? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que separa al antagonista del protagonista? Pero, ¿y si esas preguntas no las llevamos a la vida real? ¿Y si esa capacidad de cuestionarlo todo lo llevamos a nosotros? En nuestra contra. Ahí nos empezamos a comparar con otros, a dudar de nuestra experiencia. Y aparecen los problemas de autoestima. Abandono de uno mismo, pensamientos negativos, falta de confianza, timidez y retraimiento, autoexigencia. Estaríamos hablando entonces, sin miedo de equivocarnos, de esa palabra que suena tan fuerte. Depresión. El tratamiento puede ayudar mucho, un tratamiento psicofarmacológico y con psicoterapia. Esto puede llevar a la superación total de los síntomas. Aunque hay que fijarse en las recaídas que son bastante habituales. En algunos casos el tratamiento deberá prolongarse de por vida. Y esto es la importancia de un trastorno mental que cada vez padece más gente, no lo olvidemos nunca. Es fácil que como actores no encontremos trabajo, pasemos una situación complicada económicamente, pensemos que el problema seamos nosotros y no la industria que va por modas. Y en esos momentos podemos coger una depresión. Sentimiento de culpa o incapacidad, pesimismo ante el futuro, inestabilidad. Los actores estamos muy expuestos a la opinión pública. Y es normal, porque el público es quien paga por vernos. El público es quien permite que nosotros podamos seguir trabajando. Pero nunca pueden olvidar ellos ni nosotros que somos personas vulnerables, con emociones y sentimientos. Y encima si trabajamos con eso, la cosa se agrava. Y tenemos una vida igual que la tuya, con las mismas preocupaciones. Cuando bajamos del escenario, cuando se apagan los focos, somos igual que tú. Esto es una parte importante que te quiero decir a ti, que no eres actor ni actriz. Que entiendas que las alfombras rojas ocupan solo un 2% de nuestro trabajo. El 98% es un trabajo duro. Pero eso sí, muy gratificante. Que un actor sí es necesario en la sociedad. Yo al principio pensaba que no. Que un médico es necesario, un científico, un bombero. Pero un actor ¿para qué sirve? Y entonces entendí que un actor ayuda a contar historias que te llenan el alma, que nos hacen desconectar de nuestras preocupaciones y nos hacen sentir vivos. Que nos muestran múltiples personajes en los que nos identificamos. Incluso pueden recordarnos a un ser que ya no esté con nosotros. Los actores somos felices cuando abrimos nuestro pecho, nos sacamos el corazón y lo ponemos en la historia que queremos contar. Esas historias que te llegan a ti. Reflejamos muchas veces una parte de la sociedad que no tiene voz. Vivimos emociones que a lo mejor tú no quieres sentir, pero sí que quieres ver. Y lo haces a través de nosotros. En definitiva, los actores somos un instrumento para que puedas vivir tu vida de una manera más intensa, aunque solo sea durante un par de horas. Es más, poder expresar tus emociones, ponerle nombre a lo que te pasa, es algo muy sano. Así que si te estás planteando ser actor o actriz, valorando siempre lo que te he dicho y tu salud mental, yo te diría que... ¡Adelante! ¡Gracias!